Resumen de noticias UNLAR La UNLAR realizó colación especial de grado. En el acto de colación especial de la carrera de medicina, flamantes graduados recibieron su título. El rector, Fabián Calderón, resaltó la figura del cardiocirujano René Favaloro como modelo profesional y humano a seguir. Se proyectará corto Teleras de Tuaní, la producción de UNLAR TV muestra el trabajo de las últimas mujeres de la zona que desarrollan la técnica en telares gigantes. Durante la jornada del 25 de abril, un equipo de UNLAR TV y gente de nuestro proyecto de investigación ha tomado imágenes de dos artesanas especializadas en el tejido en bastidor de la frazada cardada para la realización de un corto que se llamará Teleras de Tuaní y que se estrenará el día 4 de junio a las 20 horas en las salas de los cines de la UNLAR. Este fue el resumen de Noticias UNLAR.